de Telemundo Sur de Colorado. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Econi y este es el tiempo con su restaurador de tormentas, Telemundo. Mañana en Colorado Springs tendremos una temperatura máxima de 69 grados. Hoy y mañana vamos a tener vientos fuertes, los cuales aumentan el riesgo de incendios, así que tengan cuidado con sus actividades de afuera. Después tendremos temperaturas máximas a los 40, 30 y 50 con posibilidades de tormentas. Mañana en Pueblo vamos a tener una temperatura máxima de 74 grados. Después habrá posibilidades de algunas tormentas el jueves y el domingo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Las Noticias con Cintia Maldonado, la próxima hora.